El tema que toca exponer el día de hoy es esto, osteomielitis. Vamos a hacer un enfoque de esto, básicamente diferenciando por edades y una diferenciación entre aguda, subaguda y crónica. Por definición, la osteomielitis es un cuadro inflamatorio del hueso y que denota una infección biógena, ¿no? Como definición, ahora la osteomielitis se le puede abordar desde muchos puntos de, digamos, de clasificación o muchos puntos de vista. Se puede abordar desde el punto de vista de la edad, una osteomielitis neonatal, una osteomielitis infantil y una osteomielitis de adulto. También de acuerdo al organismo etiológico, infecciones biógenas o granulomatosas, como es la tuberculosis. El cuadro de aparición, que puede ser aguda, subaguda, crónica y la vía de diseminación, ¿no? Que viene a ser esto, hematógena, esto principalmente está en el niño. Por inoculación directa, alguna infección local y por continuidad también, ¿no? Especialmente las artritis, por ejemplo, las artritis séptica se dan bastante por continuidad. Ahora, hay que observar acá, por ejemplo, diferencias de acuerdo a la edad, cómo es la estructura ósea y cómo es que interviene la fisiopatología de la osteomielitis. Acá vamos la diáfisis de la tibia, en el que tiene sus diferencias y tiene su, digamos, toda una fisiopatología desencadenada por estas estructuras que existen de acuerdo a las edades. En el lactante, voy a activar ya, en el lactante, normalmente existe esto, digamos, una comunicación arterial que pasa a la fisis, hasta la epífisis, salió acá hacia allá, ¿no? En el niño existe una barrera, digamos, anatómica en la que la línea epifisiaria es totalmente abascular y en el que va a ser una barrera para que avance alguna infección ocasionada en la metáfisis, digamos, una barrera para que no avance a la epífisis. Entonces, esta línea epifisiaria que va de acá es como, digamos, algo mecánicamente a la edad más o menos, se estructura bien a los 18 meses hasta los 16 años de edad, ¿no? Y en la etapa adulta, esta línea epifisiaria se pierde y todos los vasos metafisiarios logran comunicarse con la irrigación epifisiaria. Por lo tanto, cualquier infección que ocurra a nivel de metáfisis o diáfisis, tranquilamente esto puede pasar al epífisis, ¿no? Entonces, se ve afectada la epifisiaria. Ahora, esto también depende de acuerdo al tipo de hueso, ¿no? Porque, como vamos a ver más adelante, el fémur es, por ejemplo, la parte metafisiaria, toda esta parte metafisiaria, pues esto de acá, pues se encuentra dentro también de la cápsula, ¿no? Entonces, esto, a pesar de que es metafisiaria el fémur, en la parte proximal puede afectar la articulación y causar una artritis séptica, que es una de las complicaciones de la osteomilitis. Acá vemos, esto, con mucho más detalle este gráfico, en el que tenemos una línea epifisiaria, y tenemos que la irrigación metafisiaria, digamos que como que, esto, choca entre, en la línea epifisiaria y en la epífisis, y retorna, ¿no?, a través de los vasos genosos. Y ahí vamos a ver la explicación de por qué, por qué es que en esta zona metafisiaria es donde se produce la osteomilita, donde se inicia la osteomilita, ¿no? Y, por otro lado, vemos que acá, en esta parte, los dos de acá, los dos de acá, ya no tienen línea epifisiaria, por lo tanto, los vasos se invaden y tranquilamente puede ir a la epifisis y también a la articulación y causar una artritis, ¿no? Pero no solamente eso, sino que, esto, en niños, digamos que también puede causar una artritis por, digamos, por diseminación a través de tejidos blandos, también puede causar una artritis, ¿no? En forma esquemática sería más o menos así, ¿no? Desde el neonato hasta los 18 meses aproximadamente, es donde en el neonato hay vasos que cruzan la línea epifisiaria. Hay vasos, entonces, toda esta línea, escasos, pero lo hay, es que una infección ocasionada a este nivel también puede afectar la epifisis. Y la epifisis es una zona articular, por lo tanto, el daño en una osteomilitis que puede conllevar a una artritis séptica en el neonato es bastante grave. Ahora, y en los niños, pues, tienen esta defensa, digamos, natural, fisiológica, en el que los vasos epifisiarios, en los vasos metafisiarios, no pasan a la circulación epifisiaria, ¿no? Y en los adultos se restablece nuevamente esta circulación, ¿no? Ya con mucho más, con mucho más intensidad, ¿no? Ahora, pero no ocurre, digamos, que esta es, por ejemplo, una forma esquemática de un enfermo proximal en el neonato en donde se observa que los vasos epifisiarios cruzan, ¿no? Todos los vasos epifisiarios cruzan hacia allá. Y, digamos, que cualquier infección que causara acá, pues, disemina a la zona articular causando el daño que eso conlleva. Ahora, ¿cómo es, para entender cómo es que sucede la osteomoritis en niños? Sucede por una siembra bacteriana del hueso que se suele asociar a muchos factores, como son, dentro de ellos, traumatismo, ¿no? Traumatismos localizados, enfermedades crónicas subyacentes, la desnutrición como factor predisponente a la infección y algún defecto del sistema inmunológico que, obviamente, ocasionará una violencia, digamos, ocasiona que el germen que ha infectado, pues, tenga prevalencia sobre el organismo, ¿no? Ahora, en el niño, o en casi en, cumple también en el adulto, la manera como entran las bacterias a los organismos, pues, es a través de algún foco localizado, ¿no? El oído, algún diente en sí, como alguna infección, el tracto respiratorio superior, el tracto gastrointestinal, a través de la piel por una ira o de inoculación directa, ¿no? Entonces, se dice que el niño está en la constante bacterieña, ¿no? Entonces, esto, y básicamente por su respuesta inmunológica también, que no es del todo madura. Por lo tanto, esto, cuando encontremos algunos hemolíticos, probablemente sea original en algún foco, o algún foco lejano en el que hay que investigar, ¿no? La osteomilitis está dada por, digamos, por dos, por, en fin, como una balanza, ¿no? Tanto por la defensa del huésped y por la virulencia del microorganismo, ¿no? Entonces, estos dos factores influyen en que se desarrolla un tipo de infección ósea. Si es que la defensa del organismo está, pues, esto... Si la defensa del organismo está mucho más fuerte que la virulencia o tiene una defensa adecuada en el tiempo, pues, simplemente hay una resolución espontánea en qué es lo que sucede en la mayoría del paciente, ¿no? Ahora, si, digamos, el sistema hemológico se equipara a la virulencia del microorganismo, pues, probablemente generará un absceso óseo que podría volverse a la cronicidad. Y la osteomilitis aguda es donde el factor virulento ha transgredido las defensas del organismo y es por eso que sucede esta osteomilitis aguda, ¿no? Que viene con un cuadro muy florido. Y también puede suceder que haya un patógeno muy violento pero el sistema hemológico del huésped esté diminuido y, pues, también sucede la osteomilitis, especialmente la subaguda, que es la que persiste en el tiempo. Eh, eh, una de las causas de, digamos, de resistencia a diminuidad del huésped, pues, es tener una leucopenia, por algún motivo, hipo-hipo-gama glumulinemia, eh, especialmente son enfermedades hereditarias. Eh, nutrición deficiente, la niña de células falciformes, que, bueno, ocasiona, eh, también esto, una osteomilitis por, por hemófilos, que es, es muy común. Y la quimioterapia, ¿no? Ahora, la, eh, la distribución de osteomilitis, esto también varía, varía bastante, esto, con edad. Se dice que, por ejemplo, en el neonato, es muy frecuente que la osteomilitis, esto, se localice en el, en el femur proximal, y ocasiona, eh, artritis séptica, ¿no? Pero, en, digamos, en niños, en adultos, es muy frecuente que se localice en la tibia, también. Ahora, esto, ¿cómo es que se disemina la osteomilitis por edad? También tiene, eh, tiene su explicación en la línea epifisiaria, que les había comentado, donde el niño lactante, menor de 18 meses, dos años, donde sucede una infección epifisiaria, pues, está diseminada articulación. En el niño, eh, eh, digamos, tiene esa protección de la, de la línea epifisiaria, entonces, es, es más metafisiaria, y diafisiaria, con diseminación diafisiaria, y en el adulto, pues, la diseminación es, por todo, digamos que es proximal y distal, ¿no? Ahora, la osteomilitis, esto, se ha clasificado para su mayor entendimiento en, en cuatro fases, ¿no? Una fase que es vascular, que es la que, la que, digamos, nos da una explicación de cómo es que, cómo es que se produce la osteomilitis. Una fase de desarrollo, es donde ya esto, esto, mi fusión localizada va incrementando de tamaño. Una difusión es cuando ya se, se difunde, los boteles han ganado, han ganado, la, digamos, la batalla al oeste, y empieza a diseminarse. Y una fase última de fistulización, que lo vamos a ver, ¿no? Sucede que, el, bueno, esto, el microorganismo, que es más, digamos que, la, la, la forma más frecuente de, de adquirir una osteomilitis es la hematógena, que lo habíamos mencionado. Entonces, y esto sucede, pues, a través de las arterias nutricias. Y las arterias nutricias están en la zona diafisiaria, ¿no? Estas, esto, tienen sus ramas, esto es una forma esquemática de una, la tibia de un, de un niño, porque el niño, vemos la, el cartilado epificiario acá en la zona. ¿No? Las arterias llegan a este, llegan a, hasta esta barrera fisiológica, y, y hacen como, como asas de vuelta, a través de las venas. Es en estas, asas, de, que, que hace como, como dilataciones en las que produce un tipo de éstasis, ¿no? Entonces, cualquier bacteria que ingrese acá, pues, tiene, digamos que, una, una zona confortable acá para que, para que se multiplique. Y esto es en cadena, pues, esto que, 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 uno, esto, una infección local, esto, por lo tanto, la, osteomilitis empieza a nivel del, del sistema venoso, justamente del tejido óseo, pero del sistema venoso. Y esto, eh, si ya se disemina la parte arterial, haciendo trombosis y micrósido local, ¿no? Entonces, esto, es por este éstasis que existe a nivel de estas asas, en las que tiene predisposición en línea desarrollada esta osteomilitis. Y justamente estas asas se dan en la zona, en la zona metafisiaria. Entonces, de aquí, de aquí empieza, ¿no? De aquí empieza a diseminarse, eh, por todo lado, ¿no? Depende el, depende el, el tejido óseo en el que se ve afectado, ¿no? Entonces, esa es la explicación por qué esto sucede, ¿no? Ahora, ¿por qué esto también, un traumatismo podría ocasionarnos en el íntimo? Eh, y es justamente eso también, es un traumatismo, digamos, estas unas un poco más, esto, eh, en débil, en sus capas, es un poco más susceptible, a, a que, se inicie con una zona necrótica, las células se vean dañadas, y pues, un traumatismo aparentemente no tan, no tan grave, ocasiona una osteomilitis a nivel de esta, de esta zona, a nivel de, de, de metálico, ¿no? Pero, claro, obviamente esto tiene que ver mucho con la susceptibilidad del, del paciente, ¿no? No, no todos, no todos lo hacen, si es que, bueno, el paciente pues logra vencer la infección, que es la mayoría de los casos, pues simplemente esto, eh, esto no, desaparece, ¿no? Ahora, una vez que se ha sucedido esta, éxtasis a nivel de, a nivel de metáfisis, eh, pues, se forma un absceso, un absceso metafisiario, que, que hace que ya esto crezca, involucre muchas más células, tubos, neutrófilos, en esta zona, y se cree una, una zona de, una zona de, de afectación, ¿no? Eh, mientras va creciendo, va uniendo más, digamos, células muertas, tejido necrótico, eh, estos, eh, por presión a nivel, a través de los canales de Volman, y, se van a la zona superior, ¿no? Entonces, como esta zona, esto es un poquito más endeble, esto se va a generar como un, un absceso ahí, ¿no? Y si esto sigue, pues, aumentando, se va a generar un, un absceso, en nivel de partes blandas, y una fistulización, que puede llegar a la, a la cronicidad, en algún momento, ¿no? Entonces, pero veamos acá, que la placa de crecimiento, es como un limitante, para que no avance, a la zona epiviciaria, y eso, bueno, en el nido, bueno, ¿no? Por lo que, no llegaría a la parte articular, y, y con el daño que ello conlleva. Vemos acá, un esquema, también, bastante, bastante, bastante claro, en el que la línea epiviciaria, pues, protege, sucede un absceso, acá a nivel de, de la zona, eh, metafisiaria, y ahí rompe el periódico, ¿no? Y se genera el absceso, ¿no? Y se lleva a la, a la cronicidad, ¿no? Ahora, eh, la zona metafisiaria, también tiene una característica, aparte de que, esto se produce, acá se genera la, la optimulitis, a nivel de esta zona, pues, eh, vemos acá que la, la, la corteza, esto es un poco más, esto, digamos, esto, más, más blanda, ¿no? Y esto ocasiona también que, que esta zona, esto sea susceptible de, 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 de evolucionar, ¿no? Y, y genera, lo, genera esto una, un absceso superióstico, y, y un absceso de partes blandas, y, y también la fistulización, a nivel de, de zona metafisiaria. Acá vemos esto, otro esquema, en donde la diseminación, puede, puede, puede darse, esto, en primer lugar, a la, como la zona más enveble, la zona metafisiaria, pues, no sé, eso es superióstico, ¿no? Eso la, digamos, que sería el paso siguiente, en la historia natural, de una astrobilítica, Y, y acá, pues, esto, puede diseminar, a la, también, puede diseminar, por continuidad, cuando ya rompió, esta zona, digamos, el periósio, ahora sí, a través de las partes blandas, puede diseminar, a la, a la articulación, ¿no? si es que no se trata adecuadamente, obviamente, se disemina, con bastante frecuencia, la zona medular, también, y, pues, puede ocasionar, toda una, una astrobilítica, más generalizada, a nivel del tejidosio, afectado, ¿no? Ahora, esto, bueno, hay, hay diversas explicaciones, también, por qué la localización, digamos, la localización, más frecuente, que se dice que es la, por ejemplo, en el fémur, es la zona inferior, y es por lo que también, esto, eh, habíamos mencionado anteriormente, seguramente, en el que, estas zonas de mayor crecimiento, y tienen mayor irrigación, ¿no? Así que, eh, los vasos nutricios, como que se dirigen a esa zona de, de, la zona distal del, del fémur, y proximal de la tibia, y, y también, esto, si nos damos cuenta, el porcentaje de crecimiento, de las extremidades, superiores, es a nivel de hombro, y muñeca, y es justamente, donde sucede más la, con más frecuencia, las zonas de muñeca, ¿no? Entonces, en el niño, eh, lo más frecuente, es que se ve, en la nivel de, metáfisis, pero distal del, del fémur, eh, es justamente, una explicación, es por la que, tiene un mayor crecimiento, y una mayor irrigación, entonces, esto, como la vía de asignación, es hematógena, pues, sucede ahí, con más frecuente, ¿no? Ahora, eh, la clínica, eh, la clínica, se diferencia también, aguda, suaguda y crónica, y, bueno, la clínica más florida, obviamente, es la, la aguda, donde, donde presentan al paciente, pues, días, después, esto, fibra, descalos fríos, dolor intenso, el comienzo, brusco y carácter persistente, no es una característica, eh, en los, en los neonatos, esta clínica, pues, no se da, no se da como, como, como lo da en el niño, ¿no? El neonato se dice que, fiebre, a veces, no, no, no presenta, y esto hace difícil el diagnóstico, y por qué, a veces, se demora en el, en el diagnóstico, ¿no? Eh, a lo mucho que puede presentar, es un dolor localizado, cuando hay presión, y cuando se da cuenta el cuidador, o, o cuando esto, eh, se nota como un acero parálisis, mencionan, donde, donde el niño, esto, no quiere mover el extremismo, digamos, entonces, esto, en esos casos, hay que siempre sospechar de, de algún desarrollo de osteolitis, a pesar de que no tenga fiebre, y, y pues, una de las características, en las que se da cuenta, esto, que probablemente tenga osteolitis, pues, pues, por ejemplo, el niño me da la peso, está irritable, es, es un poco difícil el diagnóstico, pero, pero, claro, con la, con los amados, análisis, algún examen, así, ya, podría ya esto, identificarse, ¿no? Eh, en exploración, pues, la, en la zona, digamos, de la piel, sucede tumefacción, incluso, hay tumefacción, también, del periósteo, hay eritema, en la zona, esto, de afectación, la temperatura local aumenta, eh, se dice, se dice que el dolor es característico, esto, examinar una zona dolorosa, es muy característico, donde hay una sensibilidad, justo en un punto, en un punto doloroso, aumento de dolor, y es por la presión, que ejerce el absceso, que está a punto de estallar, probablemente, y, bueno, dolor, defensa, movilizar las articulaciones, y en la artritis, en la, bueno, en la artritis septica, hay una contractura muscular, ¿no?, en la que, podemos, esto, digamos, examinar, ¿no?, ahora, esto, el dolor es muy importante, ¿no?, por ejemplo, para mostrar un esquema, en el que, eh, más que todo, para decir que, si encontramos, esto, un dolor localizado, a nivel de, cerca a la línea epiviciaria, por ejemplo, de la tía, que es el dolor más frecuente, en los lugares más frecuentes, pues, hay que pensar en una osteomelitis, si es que hay un traumatismo, pues, acá tengo, puntos dolorosos, en los que, es importante, examinar exactamente el punto, en donde, nos hace sospechar de, de alguna patología, ¿no?, para mencionar, solo, bueno, en este caso, la osteomelitis, y, si hay dolor en esa zona, no voy a hacer sospechar fuertemente, o descartar al menos, la presencia de, osteomelitis, ¿no?, ahora, pues, la presentación, esto, no siempre, como ya dije, como ya mencioné, puede ser aguda, puede ser subaguda, con una clínica, un poquito, menos, suerida, en el que, en el que, el paciente, por ejemplo, solo, un niño puede presentar, solamente cojera, ¿no?, y dentro de la cojera, también hay que, hay que tener como diagnóstico, diferencial, la osteomelitis, ¿no?, lo principal, es que tenga una, sinoditis transitoria, ¿no?, pero, hay que siempre, en un niño, concoger a esto, tratar de descartar, una osteomelitis, que esté, segundo, por lo tanto, como les comenté, no, no necesariamente, esto, eh, esto, tiene una clínica alforida, ¿no?, en la subaguda, pues, simplemente, la clínica, a veces, es muy, muy limitada, ¿no?, pero, si se va a ver en una placa, ¿no?, ahora, eh, como, en una parla comparativa, acá, en la simulitis aguda, y subaguda, en donde, acá justo lo mencionamos, ¿no?, el dolor, en la subaguda, pues, mínimo, o sea, eso nos hace, que se ha minimizado el síntoma, en la aguda, es un poco más severa, fiebre, digamos, que pocos pacientes lo presentan, en la aguda, si es mucho más florida, la florida de función es mínima, se está en contra del rápido diagnóstico, eh, en los antibióticos, por lo tanto, en la subaguda, probablemente, si se ha dado antibiótico, y eso ha ocasionado, probablemente, que haya una localización de la infección, y una presentación más florida, la eucocitosis al poco, BSG, pues, aumenta en la mayoría, en todos, eh, los evocultivos, acá, si esto es, es poco probable, que salga positivo, cultivos óseos, solo el 60%, sale positivo, eh, en realidad, bajo estos análisis, no hay que confiar, si sale negativo, pues, no descarta, la patología, y en las radiografías iniciales, acá se ha dado una diferencia, que, en la duda, pues, eh, en una que, para que se muestre, en una radiografía, tiene que pasar aproximadamente, pues, unos 10 a 15 días, en los que ya podemos ver cambios osteogénicos, pero, en la subaguda, como, ha sido un diagnóstico, digamos, que, paulatín, o tardío, probablemente ya tenga esto, radiografías anormales, ¿no? Entonces, no, una diferencia a tomar en cuenta, la localización es, pues, depende, ¿no? Esto, puede darse esto, que cruzan la fisis también, ¿no? Y, y la metafisiaria, pues, normalmente es metafisiaria, ¿no? El agente teológico, a mencionar, es, pues, esto, no, es que, no, es que, el agente teológico, en casi todos los tipos de osteomilitis y edades, pues, está presente siempre el estafilococosauros, y, todos los estudios mencionan a este microorganismo como causante de, 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 de osteomilitis, es, por lo tanto, que en un tratamiento empírico hay que apuntar a este, eh, pero, a veces cambian, depende de la edad, ¿no? Y depende de alguna patología también que, que estén presentes, por ejemplo, en un osteomilitis infantil, pues, hay que pensar en el, el, el estafilococ, el estafilococco agalactia, ¿no? Que es frecuente en esa edad natal, eh, en el pie diabético también sigue siendo el, 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 el estafilococosaurios, pero ahí, ahí se agrega ya un poquito más de bacterias, esto ya es un poquito más, cualidad, cual es microdiana, ¿no? Eh, en, en la osteomilitis vertebral, sucede, como es frecuente en el estafilocococosario, ¿no? Pero en nuestro medio, esto, siempre hay que descartar esto, una tuberculosis a ese nivel, una osteomilitis granulomatosa, que le llaman, ¿no? Eh, en el ciclo celo, en la línea de células falsiformes, pues la, la salmonella es la que está más, eh, entonces, a tomar en cuenta para el tratamiento acá, eh, en usuarios de drogas intravenosas, y pues la celda a ser humano, la crepsiela, eh, básicamente se ha asociado la crepsiela, estos abusadores de drogas, y pues, pacientes sin un nivel de unidos, pues, básicamente, son bacterias oportunistas, como el microdactereo mable, ¿no? que es frecuente, las perjilos, las anonelas, ¿no? Esto, son bacterias, esto, incluso las bacterias encapsuladas, también acá, esto, en el taller, ¿no? Y si es que ha sido en hospital, en la infección, hay que pensar en, en pseudomonas, que es lo, lo más frecuente, en, en adquirida hospitalaria, eh, y también epidemiológicamente, en pacientes del campo, que, que toma leche, pues, en la, en la brusela, y, y bueno, si es que ha habido una infección local, por, por, por un gato, por algún, algún, algo que le ha picado, pues, la pastorela, no, no, entonces, el agente etiológico, pues, es esto, eh, básicamente, pensar siempre en los estafilococcus aureus, y ver alguna patología de base, para, para extender quizá el tratamiento, ¿no? Y, a, un poquito más, depende, depende más focalizado, ¿no? epidemiológicamente, ¿no? Y en el momento, vamos acá, un cuadrito, un poco más resumido, el estafilococcus, el grupo B, es cerquente, el estafilococcus aureus, los hilos granulativos también, y en los niños, pues, el 90% es, eh, estafilococcus aureus, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta eso. Eh, como les mencioné, una, una, una osteomunitis, esto, biógena, o granulomatosa, dentro de la granulomatosa, pues, esto, sucede la tuberculosis, ¿no? La columna es un, eh, le mencioné que también, esto, eh, la simulitis se daba, a la cantidad de irrigación, que, que suscitaba un tejido óseo, ¿no? Las, las, las vértebras tienen una, una irrigación muy, muy, esto, eh, digamos, esto, tiene una irrigación, bastante buena, y es por eso que la tendencia también de localizarse en esa zona, ¿no? Y pues, digamos, la tuberculosis se localiza, en esto, con mayor frecuencia, en, en, en la zona, en la zona de las vértebras, ocasionando lo que se llama el mal de pol, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer el, el diagnóstico, a, aparte de la clínica, ya, como, esto, apoyarnos del diagnóstico? Pues es un poco, digamos, que no es esto, no es fácil, ¿no? No es fácil este diagnóstico, eh, podemos, esto, encontrar una glucocitosis, como en todas las infecciones, con deviación a la izquierda, ¿no? Eh, hay aumento de la velocidad de esa infección globular, especialmente por la, por la liberación del fibrinógeno, por parte del, del hígado, y hace que, esta velocidad aumente, eh, la proteína C reactiva, eh, también es, se eleva mucho, en estos casos, más que sirve, más que todo esto, de la velocidad de esa infección globular, y, y la proteína C reactiva, pues sirve como, digamos, como parte del seguimiento, cuando iniciamos el tratamiento, ¿no? Para ver si es que, si es que, se ha grabado o no. En los cultivos, pues, lamentablemente, el positivo, solamente en el 40, el 75%, porque puede haber un secuestro, y, bueno, ya, ni el antibiótico, ni, ya no circulan, incluso las bacterias, entonces, eso hace que, este exámen, pues, no tenga mucha utilidad, ¿no? Eh, cultivos, pulsión, aspiración, un poquito más selectivos, pero aún así, esto llega, hasta el 60%, en dar positivo, y no es, no en la, digamos que, una, un falso, un falso negativo, no lo descarta, ¿no? Y la radiografía simple, pues, inicialmente, no, no se ve nada, ¿no? No hay, no hay, esto, no hay afectación, o sea, eh, sino traspasando los 10 a 15 días, aproximadamente, ¿no? a partir de los 15 días, pues, de sonos, esto, de sonos de degeneración, eh, mítica, en la zona, ¿no? La tomología computarizada, pues, no ayuda mucho, tampoco, más que, a ver un poco más claro, eh, la resonancia, en todo caso, a, es un poquito más sensible, ahora, eh, en el diagnóstico temprano, eh, hay un análisis, que es la gamografía con el tecnesio, que es un, un captador, de, digamos, de, digamos, que en las zonas, en las zonas donde hay inflamación, pues, el tecnesio, esto, es donde más perfunde, y, pues, en una plata, eh, se ve una zona un poquito más, esto, más, más colorida, ¿no? Entonces, podría, esto sí, esto, no detecta casos tempranos, ¿no? La gamografía, que también es un poco difícil de, de hacer, eh, un poquito, más específico, la gamografía con valia, y, y leucocitos marcados, eh, la resonancia con lo que ya mencioné, y la aspiración, ¿no? Mediante un control radiológico, y cultivo, se podría llegar a un diagnóstico, ¿no? Ahora, eh, hay estudios donde mencionan que el PCR, el BCG, es utilidad en esto, y le mencionan que un PCR mayor a 20, y más velocidades, y un PCR de mutación mayor a 50, pues, se ha encontrado que en el 95, eh, se ha encontrado en el 95 por ciento, en el por ciento de pacientes que, que varían dentro de tres meses a 16 años, esto, digamos que un paciente tiene una osteomitis, sacan estos análisis, eh, está presente estos valores, en el 95 por ciento de esos pacientes, ¿no? Entonces, nos podría ayudar a, digamos, al diagnóstico, ¿no? Eh, en la evaluación radiográfica, como, como hemos dicho, solo el 20 por ciento de los pacientes, esto, hay cambios radiológicos, neves, que alguien podría verlo, en el, a los 10, antes de los 14 días, y la primera manifestación es, eh, la pérdida de gestión de tejidos tisulares profundos, o sea, en la radiografía, no se puede, no se visualiza los cambios sociológicos, pero sí, quizá ya hay algo, un cambio, en el tejido, o sea, el muscular, o, o tejidos glándulos, ¿no? Y vemos acá que, eh, en el examen radiológico, lo que vemos es una, una, desperiostización, una, reabsorción, a nivel de, de la zona, en donde ya, por ejemplo, acá es una, una osteomilitis a nivel de, de húmero, donde, se ve cambios osteolíticos, marcados, ¿no? en, lisis, en, en la zona, ¿no? Eso es lo que, esperaríamos ver, en una radiografía con, con osteomilitis, ¿no? Y la gramografía, eh, se usa en el isótopo de telmecio, esto, menciona que, a partir de las, de los dos días de, de, de producir la infección, ya pueden notarse zonas, calientes de actividad, esto, metabólica, ¿no? Básicamente la gramografía, lo que, lo que capa es la actividad metabólica, ¿no? Y la actividad metabólica se va por, por, porque, en la zona ocurren más nitrófilos, la permeabilidad aumenta, y eso hace que el telmecio se localice, justamente, se, se concentre un poquito más en estas zonas, y es, en, eh, se nota como zonas calientes, que muestra las, este examen, auxiliar, ¿no? Ahora, el tratamiento médico, eh, pues, esto, tomando en cuenta, los, digamos, las bacterias más frecuentes, seren estafilococos, aureos, ya se puede, se puede dar un, 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 un tratamiento, digamos, empírico, ¿no? Eh, básicamente, ocomicina, exosilina, esto, depende, básicamente, depende del, del, del cultivo, también, que se, que se haga, se puede corregir en, en un tratamiento inicial, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, en el neonato, que, se podría intentar con, oxacilina, secotaxina, a dosis altas, y en el mínimo, pues, el de elección, es la, la oxacilina, porque no está, que lo cocó, ¿sabes? ¿no? Ahora, eso se encuentra el tratamiento médico, ahora, en una estimulitis aguda, se puede llegar a un tratamiento quirúrgico, bueno, se dice que está indicado en situaciones, esto, concretas, normalmente, el tratamiento quirúrgico se da cuando el cuadro ya se ha enfriado, el tratamiento está en marcha, y se nota una cierta localización, porque, porque, se trata de debilgar la zona que está, que está afectada, ¿no? Si es que no hay localización, no hay, esto, una zona bien definida, quizás es un poquito, no, digamos que, se mete a unas ciegas, y no, quizás no cumple con el objetivo de tratamiento, que es de debilgar la zona, ¿no? Entonces, eh, como tratamiento quirúrgico en la estimulitis aguda, pues, se menciona una biopsia diagnóstica, digamos, una punción, una aspiración, ¿no? Eh, del absceso, quizás para cultivo, para algún estudio, eh, que no responda al tratamiento antibiótico, eh, que haya una artritis séptica concominante, eso, eso, eso es tratamiento quirúrgico para el drenaje oportuno, ¿no? Y no dejar que, eh, que haya más lesión de la que ya puede haber existido, y, y necesidad de algún tratamiento agresivo en el tejido necrótico, ¿no? Que, que con tratamiento médico no se puede lograr, ¿no? Eh, dentro de las complicaciones, eh, una de las primeras complicaciones, especialmente en el neumato, es que se vaya la artritis séptica, y es, eh, como ya hemos visto, la localización más en el, en el final funcional, por lo tanto, la articulación no dañada en el neumato, pues, es la articulación de la cadera, ¿no? Ahora, que haya también una afectación de la fisis, esto, es una de las complicaciones, que por continuidad haya daño de la fisis, pues, por lo tanto, esto afecta el crecimiento, así es, en el caso de un niño, eh, otra complicación es las fracturas patológicas, por la reabsorción, y la, la osteoporosis, que sucede en la zona por reabsorción, eh, y que evoluciona la cronicidad, ¿no? Tanto con secuestros, fistulizaciones, que recibe cada cierto tiempo, ¿no? Y, bueno, y una complicación más grave, sería una, cepsis generalizada, que puede conllevar a, a situaciones, estos, fatales, ¿no? La osteomitis crónica del adulto, pues, hay una clasificación de Sierma y Mader, en el que, eh, lo clasifican en, en, digamos, en, en cuatro tipos, ¿no? Una medular superficial localizada y discursa, en la, en el tipo medular, eh, es debido, básicamente, se da en, por un, por un, es una, un componente hematológico infectado en la zona, ¿no? Ese es el tipo, el tipo medular, y, y se da como un secuestro, ¿no? Eso es, a ese le llama el tipo 1, que vemos acá, el tipo medular, ¿no? en la clasificación de Sierma. El tipo 2 es una, una, una osteomitis superficial, hay una exposición, esto, inadecuada del tejido óseo, una cobertura, en la zona superficial, en el tipo 3 localizada, con, con afectación de toda la corticalia, como vemos acá, esto, ya se afecta toda la corticalia localizada, eh, y en el tipo 4 la difusa, ¿no? Que está involucrada prácticamente todo lo eso, eh, el que está afectado, ¿no? Y, como hemos dicho, una de las complicaciones que es que esto se localice, hay un secuestro, ¿no? y lo vemos acá, ¿no? Primero se ha, eh, se localiza un tejido necrótico, especialmente a nivel de metáfisis, como ya hemos dicho, que es en la zona donde se genera, y luego, pues, esto se forma como un anillo, ¿no? Que, que es entre tejido vivo y tejido muerto, se genera un espacio, ¿no? Y es el, justamente el, el secuestro que, que como complicación puede darse de una osteomitis aguda, y pues esto hace, a evolucionar a una osteomitis aguda, con una clínica un poco menos florida, porque digamos que, el huésped y el, y el factor virulento están equiparados, por lo tanto la clínica no es muy florida, ni está a este, a este nivel, ¿no? Y, esto, y la osteomitis, esto, digamos que una osteomitis de importancia, es el, el absceso de Brody, que se ha mencionado, no es un tipo de osteomitis, dentro de las subagudas, esto, mencioné, el que lo describió fue, en, en Benjamín Brody, en el que, en el que, eh, lo describió en una etapa, digamos, osteomitis subaguda, y en el que abarca, eh, la zona metafisiaria, y la zona, eh, en la, la zona epifisiaria, ese es la, el absceso de Brody, Y, ¿por qué es especial, este, este, este absceso? Es porque, eh, el diagnóstico diferencial, hay que hacerlo con muchas patologías, por eso es que, dentro de, de los, de uno de los diagnósticos diferenciales, de, digamos, de una, de una zona, tumoral, o alguna, imagen radiolúcida, a nivel de esta zona metafisiaria, y, y la línea epifisiaria, es pues, esto, el absceso de Brody, ¿no? Entonces, se le estudia básicamente por, eh, hacer un diagnóstico diferencial, con el osteomasteoide, el granuloma de xenofílico, y el sarcoma de, de EOI, ¿no? En el que, en el que hay que tomar en cuenta. Entonces, por eso es importante el estudio del absceso de Brody, más que todo con la localización, que ya toma la física, y en la estibulitis crónica, el principio de tratamiento, básicamente, hay varias técnicas, dentro de la, de los principios generales, es que, primero que, que el cuadro, o se fluye, digamos, así, que en, donde, los, donde en las imágenes radiográficas, ya se nota una delimitación, en la que puede, en la que puede el cirujano actuar, y extraer, esto, la mayor parte del tejido necrótico, si no es todo, con un margen de, de seguridad, ¿no? Se menciona que, para tener más o menos claro esto, si se ha, si se ha extraído todo el secuestro, pues hay que, hay que ver al hueso sangrante, y características que uno se, se puede guiar, para, para ver si es que, si es que ya, se trató al menos de sacar todo, toda la parte necrótica, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto, el tratamiento quirúrgico, pues es un tratamiento diferido, en el que primero hay que actuar con tratamiento médico, para que al menos haya una localización, del, del, del absceso. Y, y bueno, y este, y este defecto se puede, se puede cubrir con, con varias técnicas, se puede hacer un injerto, esto, de muchas formas, ¿no? hay, hay, hay varias técnicas, ¿no? Eso, eso es todo, y dentro de las complicaciones, pues, perdón, dentro de las conclusiones, que, 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 es que, eh, la estibulitis, básicamente, es una patología muy compleja, en el que, en el que, se hace difícil el abordaje, eh, en, básicamente, por, por, muchos factores que intervienen, como, como el de edad, incluso en el sexo, es más frecuente, marrones, eh, eh, alguna patología subyacente, porque hay que investigar, qué es lo que ocasionó, que sea tan fácil el desarrollo de estibulitis, quizá una desnutrición, entonces, hay muchos aspectos a investigar, en, en, en un paciente con estibulitis, especialmente en el niño, ¿no? que sucede de forma espontánea, eh, el tratamiento prematuro, es el mejor tratamiento, en donde, nosotros actuamos, de una manera más, más recurso, para evitar que, siga, siga esto, diseminándose, esta, esta infección, y pues el tratamiento antibiótico, juega un rol muy importante, a este nivel, y, y si existiera alguna complicación, pues, ver la forma, eh, tratar de la mejor manera, ¿no? tratando de, de, de equipararla, o de contener esta, esta infección. Eso es, eso sería todo doctores, muchas gracias.